Un informe especial. Una persona lesionada ha dejado un accidente que se ha registrado en el barrio Cabañas en San Pedro Sula. Dos vehículos han impactado. Esto ocurrió hace unos minutos y es el segundo que estamos registrando en la ciudad industrial. Siempre Sula y Calix más temprano nos detallaba sobre el accidente registrado en San Pedro Sula, pero en el barrio Los Andes y ahora estamos en el barrio Cabañas. Una persona ha salido lesionada en una de sus manos luego de impactar un turismo y un pick up en el barrio Cabañas en San Pedro Sula.